¿Qué pasó, George de la Selva? Yo veo la lancha acá Y veo yo Quedate tranquilo, que esto de América Latina ¡Vean a Jim de la Selva, devaluado! ¡Ahí está! ¡Survivor! Señoras y señores Esto es para que vean como el chanero solitario Se cayó de su corcel ¿Sabés qué disfruto? Guille, ¿sabés lo que disfruto? No es que te haya mojado Es la cara de boludo que te quedó